El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA hace en Costa Rica su última escala en Latinoamérica como parte de una gira que la lleva por medio centenar de países, incluidos los 32 clasificados al Mundial de Qatar 2022. El trofeo llegó a Costa Rica el miércoles y fue recibido por el presidente del país Rodrigo Chávez, mientras que este jueves cerca de 9.000 personas podrán tomarse una fotografía y conocer de cerca el trofeo que está siendo exhibido en el Estadio Nacional. Después de Costa Rica será trasladado a Estados Unidos y Canadá y de allí será llevado a Qatar. En la gira participa el exjugador brasileño Lucio, campeón mundial en Corea-Japón 2002 y actual embajador de la FIFA. Diseñado por el italiano Silvio Gazzaniga en 1974 y valorado en al menos 200.000 dólares, el trofeo de la Copa del Mundo es de oro macizo de 18 kilates, pesa 6,18 kilos, tiene 36,8 centímetros de altura y representa a dos atletas enlazando al mundo en el momento de la victoria. Qatar 2022 será el sexto mundial en la historia de Costa Rica después de Italia 90, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018.